Hola, ¿qué vamos a hacer hoy? Thumbs up Claro, ¿qué vamos a hacer hoy? Estoy viendo Vamos Los niños van a irse a las clases Mientras tanto que los padres van a hacer no sé qué Los padres tenemos reunión de matrimonio Vamos a aprender un poquito de lo que nos va a decir papito Dios Para tener un matrimonio mejor ¿Verdad? Maravilloso Pero primero, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Este casaste en la iglesia de un día? Sí, claro, ¿qué me casé? Como que en la iglesia ¿Con esta iglesia que nos casamos? Pues claro, con el Pastor Miguel Ajá ¿Cómo sabes qué se nos dice? Hola ¿Juan deja? ¡Vergüenza, Juanavill! ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabes cómo se llama? El Pastor Miguel ¿Pero cómo sabes? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo mami Pero ahora hay que enfocarnos con el Pastor Gus ¿Por qué? ¿Porque eres nuestro Pastor? Exactamente Y nosotros casamos ¿Y qué hacemos? Nosotros nos casamos Si el Pastor Gus es nuestro Pastor ¿Qué somos nosotros? Ah, ¿Las ovejitas? Sí, exactamente ¿Y qué hacen las ovejas? Hacer cosas como meh, comiendo mamá No, pero con el Pastor ¿Qué hacen las ovejas con el Pastor? Oh, lo decimos Exactamente ¿Y cómo sabes tú eso? Hacemos sus reglas Mira Las ovejas escuchan la voz de su Pastor Y lo siguen Así que seguimos al Pastor Y le besamos los dos Sí, suelta, suelta el vestido ¿Y cómo sabes tú tanto? ¿Cómo sabes? Me dices simple Cuesta No las Come yo ¡Nosil! ¡Nosil! ¡Nosil!